Les vamos a mostrar, hoy les vamos a mostrar las válvulas de control selectivo del trator Case Puma 200. Entonces, en esta válvula que tenemos aquí, esta es una válvula, esta es la otra válvula, esta es la tercera válvula, y esta es la cuarta válvula, tomando en el sentido de derecha hacia izquierda. Entonces, estas dos mangueras que ustedes ven aquí, son las que llegan acá a este lugar. Estas otras dos mangueras que les estoy señalando en este momento, son las que vienen aquí, a esta parte de la canasta de autovolteo. Esta tercera válvula, tomando el sentido de derecha a izquierda, esta tercera válvula, estas dos mangueras, son las que vienen aquí, a esta parte, son estas dos. Estas últimas dos mangueras, de aquí a esta cuarta válvula, estas dos, son las que vienen aquí, a esta parte. Esta es una de las recomendaciones que nosotros damos, las formaciones A, de ponerle un orden en lo que es la instalación y acople de las mangueras. En este trator, el operador, lo ha hecho de una manera ordenada, de derecha a izquierda, y acá en el vagón, también van ordenadamente de derecha a izquierda. Esta es la primera válvula, estas mangueras van a la primera válvula, estas van a la segunda, estas de aquí van a la tercera, y estas de acá a la cuarta.